Grita con todas tus fuerzas, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale al pueblo sus rebeldías y sus pecados, Isaías 58 1, que nada te detenga y puedas levantar tu voz bien fuerte, que eres hijo de Dios. Amén, así es, clama a vos en cuello, su palabra dice clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si mi pueblo se humillare es la clave, usted tiene que clamar, humillarse delante de Dios para que Dios responda. Así que no se detenga porque usted dirá yo he orado y no he visto resultados, sigue orando, mantente en oración, mantente en comunión, mantente en obediencia, mantente en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y verás resultados y verás la mano de Dios. No te detengas, la circunstancia, la adversidad no te puede detener, por el contrario, la adversidad te va a impulsar para seguir creyéndole a Dios. Es por fe que le creemos a él, no es por vista. Y recuerda que el enemigo quiere que te calles, pero tú tienes que levantarte con fuerza y que el infierno y las tinieblas retrocedan al oír la voz de un hijo de Dios que clama con fuerza y declara con poder, en autoridad y en gobierno, porque Dios te ha dado poder y autoridad para que te levantes y puedas gritar con fuerza. Vamos a orar por ustedes ahí donde se encuentran y vamos a dejar este tiempo solo para orar, para que Dios libere tu mente y tu alma y puedas abrir tu boca y proclamar que Dios está contigo. Padre, hoy levantamos nuestra voz, nuestro clamor delante de ti, como voz de trompeta, Señor, creyendo y agradeciendo, declaramos en el nombre de Jesús lo que dice tu palabra, Señor, creyendo como viendo al imposible. Hoy, Señor, nos paramos en fe, hoy declaramos que el nombre de Jesús es glorificado y que esta leve tribulación es momentánea, que lo que yo estoy viviendo hoy no es comparable con lo que tú tienes para mi vida, que lo terrenal es pasajero, pero hay una victoria asegurada en Cristo Jesús y esta es la fe que nosotros tenemos, que si oramos, que si pedimos cualquier cosa que pidamos en oración, creyendo lo recibiremos y será hecho porque Dios ya te dio la victoria en el nombre de Jesús. Amén, así es. Así que sigue confiando y creyéndole al Dios Todopoderoso. ¿Y qué tal si este día miras hacia el cielo y dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y levanto mi voz hacia el cielo y declaro que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi vida, ni contra mi familia, ni contra la iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret, un abrazo grande, les amamos. Dios les sigue bendiciendo.